Tírale al ángulo. Hola, ¿qué tal amigos de Tírale al Ángulo? Les saludamos con mucho gusto nuevamente para esta media semana 661. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola, Iván. Hola, amigas de Tírale al Ángulo. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Una posibilidad extra para subirnos a la milloneta y pues llevarnos esos millones. Vamos a ver cómo nos va esta semana con la quimera de media semana, que otra vez hay partidos de selecciones nacionales. Sí, selecciones nacionales, eliminatorias en la Conmebol al Mundial y por supuesto amistosos. Y bueno, pues antes de arrancar quisiera agradecer los comentarios de los que nos han escrito en la media semana, que está de regreso. Dice Ramón Castro, el corre, el corre camino, se estrena director técnico, equipo que estrena técnico, gana. Eric Inostrosa, saludos amigos de Tírale al Ángulo. Noemí, Raef, Reap, felicidades por este gran aniversario y lo mejor que hayan llevado la revancha. Aunque fue poco, pero muchos, muchos nos falló. Saludos y dando el respectivo like. José Rebollo, muy bien, échenle garra. Nancy González, excelente. Raúl Vázquez, felicidades a Tírale al Ángulo por su aniversario, gracias por sus aportes. Raúl Medina, feliz décimo aniversario, gracias por la buena. La semana pasada concurso 2197, obtuve todos los resultados buenos, gracias. Muchas felicidades a Raúl. También dice, los vi inicialmente la semana pasada y le pegué a la revancha. Concurso 2197, gracias. Jesús Rubén Gutiérrez Santibáñez, felicidades, un saludo desde Empalme, Sonora. Saludos hasta Empalme, Sonora. También dice Francisco Garduño Sánchez, gana Alemania. Esto seguro se refiere contra Estados Unidos. Alberto Barrera, llenen, llenenla, dejen la foto para ver si aciertan algunos. Saludos Alberto Barrera. Ismael Carreón Vázquez, felicidades señores. Es la primera vez que tomo sus opiniones en el ProGol. Esta semana, dice George Piña, vamos por todos los millones, arriba, tírala al ángulo. Nancy González, bonita noche, gracias por los aportes y solo le cambiaré y le voy a empate, visita al casillero 4. Empata, no, no, regarla. Espero no regarla, dice Norberto Ayala Méndez. Buenas noches, amigos comunicadores, para aceptar a nuestras predicciones en esta quiniela media semana 660. Es importante y gracias a ustedes. Vamos ahora por la 61. Cintia Camila Luna Rodríguez, dice, la pasada pagó demasiado poquito y pone ahí sus lágrimas en los emojis. También Giovanni Rivera Ruiz, felicidades y gracias por sus buenos aportes. Sol Sol, dice, no los encontré en WhatsApp. Sí, hay un problemita ahí en WhatsApp. Le mandé y les mandé la invitación para que directamente le den al link y se puedan ingresar al WhatsApp. Pero vamos a arreglar esto pronto, porque sí, no lo pueden encontrar, pero ya está el canal de WhatsApp. Vamos a arreglar esa parte técnica. Fernando Márquez, dice, todo su análisis muy bien, pero ¿por qué hablan del equipo más mediocre de México si no viene en el Pro Bowl media semana? Ya le contestamos ahí en texto, porque había que, pues, hablar de las chivas. Porque había cambios todavía, entonces era para actualizar la información que nos servía para el Pro Bowl. Y bueno, así son muchos los que nos escriben, les agradecemos muchos. Nos vamos a llevar la media hora. Si leemos todo, saludos a Quintín Aragón. También dice que le pegó a los 9 en esta semana y a los 7, gracias por ayudarnos. Carlos Villanueva, excelente análisis de los dos y muchas felicidades. Morficaz, vamos con todo, amigos, por la milloneta. Y así, saludos a Camoranesi, Alfredo Perea, Sergio Betancourt, Sergio Martínez, Saúl Arias, a Jumpan23. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a arrancar, Aníbal. ¿Qué te parece con este partido de la media semana 661? Que es México contra Alemania. México que viene de empatar 3-3 contra Uzbekistán. Por supuesto que ya sabemos que va a tener este fin de semana, el sábado a las 18.30 minutos. Un partido contra Ghana, esta selección africana que solo tiene un jugador que juega en Ghana. Y los demás juegan en Europa, en equipos importantes. Y va a recibir a Alemania, Alemania que viene a ganar de un amistoso 2-1 ante Francia. Este sábado a las 13 horas también va a jugar y a visitar a los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto que ambos equipos tienen algo en común, Aníbal. No están peleando clasificación para la Eurocopa de Alemania, va a ser en Alemania. Entonces por eso tiene puros partidos amistosos. Y México, y México pues sabemos que va a ser el anfitrión también del Mundial. Pues Iván, mira que son dos equipos que, sobre todo ahorita Alemania, está más enfocado en lo que es la Eurocopa. Y el equipo de México está más enfocado en traer a jugadores diferentes, aunque siempre son los mismos, sea el técnico que sea. Aparentemente, la verdad es que sí parece, aparentemente, que ya hay contratos, independientemente de los entrenadores que lleguen a la selección mexicana de fútbol. Porque llaman a los mismos jugadores. Yo sí pienso que hay jugadores que deben de estar en la selección que no han llamado, independientemente del técnico que sea. Hay futbolistas que han demostrado. Y hay uno que ahorita está jugando muy bien, que es el Piojo Alvarado, que no está en la lista. Y no sé, ¿no? Hay varios. Yo creo que parece eso, ¿no? Inclusive la contratación de Jimmy Lozano me parece, pues, muy mala. O sea, creo que para un Mundial en México necesitamos a alguien más especializado en la materia para dirigir a una selección mexicana. Y sobre todo que es un Mundial que es en México o en Estados Unidos, que en cualquiera de los dos lugares o tres Canadá. Pero sobre todo en México y Estados Unidos, pues, México puede participar como local por la gente, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que está viviendo en Estados Unidos siendo mexicana. Este partido, a mí, en lo particular, me parece, ya lo comenté, que Alemania ha estado perdiendo partidos, pues, increíbles. Por ejemplo, en Alemania perdió con Colombia 2-0. Perdió con Japón 4-1. Perdió con Polonia, ya en Polonia 1-1. En casa empató con Ucrania 3-3. O sea, la verdad es que no ha venido muy bien el equipo de Alemania. Pero ya también hemos dicho que es capaz de ganarle a una Francia, que esa Francia que parece invencible va y le gana en su último partido. Yo creo que aquí va a pasar más por lo que haga Alemania que lo que haga México. Creo que Alemania le va a ganar a México. ¿Por qué? Porque cuando vamos a apostar, hay que quitarnos la camiseta y hay que ir por esa lana, ¿eh? Hay que subirse a la milloneta y no apostar con el corazón. Porque con el corazón todos vamos a creer que gane México. Pero hay que ver la realidad. La realidad es que Alemania es un equipo muy fuerte. Y que México, la verdad, acaba de perder con este nuevo técnico, con Qatar. ¿Qué nos espera con la selección mexicana, con este entrenador? Pues es más fácil llegar a la verdad. Es más fácil fracasar con este entrenador que no fracasar. Si no fracasamos, puede ser una sorpresa. Pero lo más fácil es fracasar por todo lo que se ha venido sucediendo en la selección. Y sobre todo por la elección de un técnico. Pero, pues creo que no hay forma de que México le pueda ganar a Alemania. Sobre todo en este partido. Y yo voy a ir por Alemania. Creo que obviamente tiene mejor plantel. Obviamente está mejor dirigido. Obviamente línea por línea es mejor que la selección mexicana. Sí, bueno. Este partido se va a jugar en Filadelfia, en el Lincoln Financial Field. Hay bajas importantes en el cuadro bajo. O se dice que están tocados o lesionados. Que es posible que Johan Vázquez no juegue. Jesús Araujo. Aún así son jugadores que no están consolidados en la selección nacional. Que están aprendiendo. Y finalmente el cuadro bajo siempre ha sido últimamente. Pues uno de los problemas más importantes de la selección nacional. Con el Jimmy se vio que el equipo sobre todo que tenía en los Juegos Olímpicos le responde. Pero se están sumando ya los europeos. Vamos a ver si tiene la misma jerarquía el técnico. Porque sabemos que los jugadores pesan mucho. El último partido que jugaron entre ellos. Pues ya lo recordarán. Fue en el Mundial de Rusia. Donde México le gana 1-0 con gol del Chucky Lozano. Esta victoria histórica en los mundiales. En la historia de los mundiales para México. Después de estos encuentros entre Ghana y Alemania. Pues viene ya a disputarse la Nations Leagues. Que pues es para ganarse un pase a la Copa América. Para eso es este torneo. Y bueno, hay que recordar algunos de los encuentros importantes para que ver la jetatura. Para que veamos la jetatura de Alemania sobre México. Y nos remontamos al Mundial de 78. Donde México fracasa. Y pues recibe 6-0 de Alemania. En el Mundial de Argentina del 78. En el 86 todos sabemos esos cuartos de final. Pues también cae México ante Alemania. En el propio Mundial. En Francia 2-1. Alemania gana. En las confederaciones de 2005 4-3. Aunque fue un gran papel con la golpe. Pero cae México ante Alemania. Previo al Mundial. Alemania golea 4-1. Alemania previo al Mundial de Rusia. Los goleó 4-1. Y se desquita México. Apenas en su victoria más reciente. Ante el cuadro teutón. En Rusia un gol a cero. Estamos viviendo la primer convocatoria de Julian Nagelsmann. Porque después de aquella derrota queda fuera Hansi Flick. Contra Japón Aníbal. Y hay jugadores importantísimos que trae. Porque al querer hacer Hansi Flick un cambio generacional. Pues empezaron a perder. Porque metió en demasía a los jóvenes. Ahora regresa y convoca. Rudiger, Ter Stegen, Sule, Goretzka, Kimmich, Sané, Havertz, Gundogan. Y pues por la lesión de Fulkrug, de Niklas. Pues ya regresa nula. Este histórico goleador alemán. Que va a jugar contra una defensa endeble de los mexicanos. Que además ya van a ver para ese momento estar un poco aclimatados. No van a jugar su próximo partido hasta noviembre. El 11 de noviembre. ¿Qué quiere decir? Que a medio gas este equipo de Alemania le puede ganar a México. Y México tiene que aprovechar para que levantar el nivel. Entonces nos quedamos con este análisis un poco largo. Pero creo que son puntos importantes. Alemania le gana a México. Esa es nuestra predicción. El siguiente encuentro y nos vamos a la liga de expansión, Aníbal. Es el Mérida, que está en el lugar número 9 con 15 puntos. Una diferencia de menos 3. Va a recibir a Morelia, el Atlético Morelia. Que está en el lugar número 6 con 18 puntos. Una diferencia de más 3. Ambos equipos tienen partido el fin de semana. Evidentemente de la jornada 13. El domingo a las 19.05. Mérida recibe a los Dorados. Y el propio domingo, el mismo domingo a las 19.05 también. El Morelia recibe al Atlante. Estamos hablando de la jornada 13. El Morelia viene de visitar y caer 3-0 ante los Zacatecas. Los mineros de Zacatecas. Y Morelia, local, de local, empató a cero goles contra Lebrijes. Este partido para mí me parece importante lo de siempre. Lo de siempre que es que el equipo de Morelia es un equipo que estuvo acostumbrado a estar en primera división. Va de visitante. Pero también hay que remontarnos un poco a lo que es la historia de Morelia. En esta liga de expansión siempre ha estado ahí en los primeros lugares. Entonces me parece que esta no va a ser la excepción. Y también, pues, tomando en cuenta que es de los pocos equipos que tienen el certificado para subir a primera división, pues obviamente son de los equipos que más le invierten, más dinero le ponen ahí, aunque sea una liga de expansión donde no hay ascenso, pero tienen la esperanza de que poco a poco se vaya abriendo ese espacio. Pero ellos ya tienen los papeles para estar en primera división. Y esto me hace pensar que obviamente se toman esta liga mucho más en serio que otros equipos. Entonces, sobre todo por tipos de jugadores, porque le invierten más, me parece que independientemente de que vaya de visitante, el equipo de Morelia va a pasar. Voy con la visita. Sí, sí, sí. La visita vamos con Morelia. ¿Quién diría que José Luis siguiera? Tendría triunfos deportivos después de su paso por Chivas, ¿no? Que parece que Chivas siempre va a estar mal y de malas, ¿no? Es la historia de Chivas. Pero Morelia nos quedamos con la visita. El siguiente encuentro y nos vamos a la eliminatoria de la Conmebol al sur del continente. Y es que Venezuela, que está en el lugar número 6 con 4 puntos, una diferencia de 0 goles, visitó, visitó, escúchenlo bien, y empató, logró un empate con un gol de un venezolano que juega en el fútbol mexicano de apellido Bello, un gol de chilena, vayanlo a verlo al 85, al minuto 85, golazo de chilena, y empataron a Brasil. En Brasil, un triunfo histórico o un triunfo, sí, un punto histórico para Venezuela. Y va a recibir en esta fecha a Chile, a la selección chilena, que le ganó 2-0 a Perú, que está en el lugar número 5 con 4 puntos, también una diferencia de 0 goles. Ay, este partido, la verdad es que lo puso reñido, ese empate de Venezuela con Brasil, porque los jugadores van a llegar muy motivados a este encuentro, sobre todo ahora que van a jugar en casa. Pues imagínate, empatarle a Brasil en Brasil, fue la sorpresa, fue la sorpresa en esta eliminatoria. Y el equipo de Chile que viene a ganarle 2-0 a Perú, recomponiendo la nave. Entonces, me parece que Venezuela acaba de complicarlo todo, porque normalmente yo le iría a Chile en este partido, aunque también hemos dicho que Chile no ha calificado a los últimos mundiales. Entonces, estaba complicado. Pero el hecho de que ganara Venezuela, a mí me parece que este partido puede ser un empate. Voy con el empate. Vas con el empate, yo me quedo con la visita, los chilenos. Yo creo que los chilenos se pueden llevar los puntos, tienen mejor trato de balón, etc. Por el lado de Venezuela, pues hay un rondón que está también en un gran momento, un centro delantero que juega en Argentina. Pero yo creo que Chile, o sea, la posesión de balón de Brasil en Brasil fue de 71%, contra 29% de Venezuela. Pero eso no es algo que no sea normal, ¿no? Es normal. El problema es de que, pues, Brasil juega con Neymar, con Rodrigo, con Richaldison, con Vinicius, y que puedan soportar todos esos empates, es lo que me llama la atención. Ahora van a estar de local, pero yo me voy con Chile. La selección chilena, históricamente, es mejor equipo que Venezuela. Vamos al siguiente encuentro, que es Paraguay, que está en el lugar número 8, con un punto, una diferencia de menos 2. Visitó y cayó 1-0 a la poderosa Argentina, que trae una autoestima importante. Va a recibir Paraguay a Bolivia, que está en el lugar número 10, con 0 puntos, una diferencia de menos 8. Bolivia sigue en el peor momento también. Y de local cayó 1-2 ante Ecuador. O sea, ni la altura ya le ayuda a Bolivia. Ay, también este partido se puso muy difícil. Mira, te voy a decir, el equipo de Bolivia, lo habíamos dicho, porque también salieron las quinilas anteriores, le había tocado bailar con la más fea, ¿no? O sea, le tocó primer partido Brasil, pierde 5-1, segundo partido Argentina, pierde 3-0, pero después, en el partido pasado, le toca jugar contra Ecuador, en casa, y lo pierde 2 goles a 1. Entonces, ahí es donde me hace dudar, porque también el equipo de Paraguay solamente empató el primer partido a 0 goles con Perú, y gracias a que hubo una expulsada en los primeros minutos del partido. Entonces, tuvo un hombre de más en casa contra Perú, y solamente quedaron 0-0, no pudo hacer daño. Después, Paraguay, pierde con Venezuela, en casa de Venezuela, 1-0. ¿A qué voy? Que me lo puso bien difícil. O sea, me lo puso difícil. Ah, después pierde 1-0 con Argentina, en casa de Argentina. Creo que es un resultado no tan malo, porque no salió goleado, aparentemente, con lo que ha venido jugando. Entonces, a mí me parece que es difícil, porque son los dos peores equipos del Conmebol, en puntos, en todo, ¿no? Más goles recibidos, en todo. Pero, a ver, si uno de estos dos equipos va a ganar un partido, porque aparentemente uno piensa que a estos les va a ir mal toda la eliminatoria. Aunque esta eliminatoria dura años, y a lo mejor en un año recomponen la estructura y juegan mejor, pues si van a ganar un partido, va a ser este. Son los dos más malos. Pero entonces, yo me voy a inclinar por Paraguay, porque va de local, nada más. Pero son los dos más malos. Si alguien tiene que ganar un partido de estos dos equipos, es este partido. Bueno, o sea, este partido es para tres puntos, para alguno de los dos. Sí, Paraguay no tiene las figuras de antes, Bolivia tampoco, ¿no? Tampoco. Pero, pues yo me quedo con el local. Paraguay también. Paraguay también. Entonces, vamos al siguiente encuentro, que es Ecuador, Aníbal. Ecuador, que está en el lugar número siete, con tres puntos, una diferencia de más uno. Como ya lo mencionábamos, ganó uno dos a Bolivia. Y va a recibir a Colombia, que está en el lugar número tres, con cinco puntos, una diferencia de más. Un gol de local, empató a dos goles contra Uruguay. Este Uruguay pudo empatar el partido en el minuto 91 tras un penal convertido por Darwin Núñez. Entonces, por poco gana Colombia, ¿no? Pero esa es, pues sí, la historia de estos dos equipos. Un Ecuador que es, se va a jugar en Quito, Aníbal. Se va a jugar en el Estadio Rodrigo Paz, Delgado. Es un partido, la verdad, que es muy parejo, ¿eh? Muy, muy parejo en los números, muy parejo en la forma de juego. Sabemos que los colombianos tienen a un tal Moisés Caicedo, que juega en la Liga Inglesa, Ener Valencia, que acaba de perder. El pase a la final de la Copa Libertadores con el Internacional de Porto Alegre. Tienen un Luis Díaz, que pertenece a Liverpool. Entonces, tienen figuras más importantes Colombia. Y por el otro lado, Ecuador tiene cuatro victorias, una derrota en los últimos, o cinco ya victorias, una derrota en los últimos seis partidos. Colombia, en 14 partidos consecutivos, lleva sin perder. Entonces, ese es un poco de los números que podemos utilizar para tomar un criterio y poder apostar. De los últimos cinco partidos, entre ellos, Aníbal, amigos de Tiralalángulo, tres victorias de Colombia, una de Ecuador y un empate. En los últimos partidos, en su último partido entre ellos, fue un 0-0. Y el ranking FIFA, ahí también se ve la diferencia. Colombia está en el lugar número 16 del ranking FIFA, y Ecuador en el lugar número 40. La verdad es que están muy lejos uno del otro en ese ranking, pero yo este partido lo veo súper parejo, súper parejo, porque Ecuador ya le ganó a Uruguay de local. Ecuador perdió solamente 1-0 con Argentina en Argentina, y le ganó de visita a Bolivia. Entonces, Ecuador está muy bien. Ecuador, yo lo veo muy bien. Ya sabemos que el equipo de Colombia tiene grandes figuras, como bien lo mencionaste, pero, bueno, pues no sé. O sea, también creo que en esta convocatoria, lo dijiste, Quinielas, anteriores, pues se llevan a jugadores del Cruz Azul, que me parece que no tienen el nivel para estar en una selección colombiana. Entonces, por ahí puede ser que merme un poco al equipo colombiano, porque aparte va de visita. Entonces, para mí es un partido súper, súper complicado. Yo creo que estos dos equipos van a empatar. Voy por el empate. Yo me quedo con la visita, o sea, los números, vamos con los números. La parte futbolística siempre para nosotros es importante. Ecuador juega bien, pero yo creo que los números han avalado este paso de Colombia, que está en el lugar número 3, contra el lugar número 7 en la eliminatoria de la Conmebol. Me quedo con la visita a Colombia. El siguiente encuentro, Aníbal, un clásico mundial, un clásico de los partidos, sin duda, el más importante de esta media semana, 661. Uruguay. Uruguay de Loco Bielsa, lugar número 4, con 4 puntos, una diferencia de más 1. Viene de visitar y empatar, ya lo decíamos en el último minuto prácticamente, a Colombia, dos goles. Va a recibir a Brasil. Brasil, que está en el lugar número 2, con una diferencia de más 5. Siete puntos. De local, empató un gol ante Venezuela. Entonces, ahí, un partido interesantísimo, importante, porque tampoco Brasil, también Brasil, Aníbal, amigos de Tiraralango, no está viviendo un mejor momento. De hecho, después del empate ante Venezuela, hasta le cayó, en Brasil, un proyectil a Neymar. La gente está enojada con los resultados, no le está gustando que no le ganen a la vino tinto. Pues, partidos que generalmente son de goleada, ¿no? De trámite, de cheques en blanco. Y Uruguay, pues, trabajando, ya sabemos cómo trabaja el loco Bielsa. Es normal que vaya buscando derrotas, derrotas. Para mí, todo esto lo preparó para este partido, ¿eh? Todos los partidos que terminó, está jugando, está tratando de cambiar el estilo de Uruguay, pero también respetarlo, ¿no? Porque este es un loco del fútbol. Y, pues, bueno, esto es lo que, lo que depara este partido, que va a ser en el Estadio Centenario, amigos de Tira de Alángulo, como local, entre, entre ellos, Uruguay como local, han jugado seis partidos los últimos, tres victorias de Brasil, una de Uruguay, dos empates. Es decir, a Uruguay se le dificulta hasta en su casa. La última victoria de Uruguay como local ante Brasil, fue en el año dos mil, o sea, ya llovió. Entonces, históricamente han jugado setenta y ocho encuentros entre ellos, Brasil ganó treinta y ocho, Uruguay veinte, Uruguay veinte, y veinte empates, ¿no? Brasil, el último partido también entre ellos, fue en una eliminatoria del veinte a veintidós, Brasil lo volvió cuatro cero como local. Iván, lo que dices de Loco Bielsa lo entiendo perfectamente, pero Uruguay está en una reconstrucción, reestructuración, obviamente porque cambia de técnico a alguien, es un técnico que no nada más va a estar para este mundial, sino para el que sigue, son, lo que hace Bielsa son proyectos a largo plazo, entonces tiene que poner sólida a esta selección uruguaya y todavía le falta mucho tiempo. Hay que ver que en el equipo de Uruguay, por ejemplo, no está Luis Suárez, ya no está Forlán, ya no está Godín, ya no, o sea, los grandes futbolistas que revivieron la historia de Uruguay en años posteriores, anteriores, recientes, porque Uruguay del 2000 a 2006 no existió, y después llegaron estos grandes futbolistas también como Cavani, como estos que otra vez volvieron a poner en el mapa Uruguay futbolístico, porque luego ya están iban los mundiales, ya no están, ya no están, hay una nueva generación de futbolistas que apenas se tienen que ganar un lugar a nivel internacional, por ejemplo, Núñez ya está en el Liverpool, pero hay futbolistas uruguayos que no están consolidados, está Valverde en el Real Madrid, pero antes tenías, por ejemplo, a Forlán, a Suárez, y a Cavani juntos en la misma selección, o sea, tres monstruos allá arriba, hoy no los tiene, y Brasil, y la banqueta, el loco Abreu, el loco Abreu, que para mí ya no era buen futbolista, pero ahí andaba, había, había, este, en Brasil, acaban de tener un resultado, este, Egidio, Arevalo y Fuchile, uf, los dos, como me gustaban esos dos, ese contención que jugó en Tigres, y después, bueno, o sea, ahora, ahora Brasil, Brasil, pues viene de un resultado muy, muy negativo, es un empate, sí, claro, fue un gol que le metieron de otro partido, de esos que, de suerte, y por eso se llaman el empate, pero entonces, creo que Brasil viene con hambre, porque alguien tiene que pagar los platos rotos, después de ese empate, y a mí me parece que va a ser Uruguay, Bielsa, y, estructura, y la estructura joven, que está armando Bielsa, pues no le va a alcanzar, ni de local, para ganarle a Brasil, yo pienso que Brasil, viene furioso, y va a reventar Uruguay en Uruguay, voy Brasil. Eso dicen los números, la garra charrúa contra Brasil, dirigidos por, los uruguayos por un argentino, el cuchillo entre los dientes, Brasil no viene de ganarle, a Venezuela en su, en su país, yo, entre estoy entre el empate, y la victoria de Uruguay en casa, pero me voy a quedar con un empate, vamos con el empate, en este partido, allá en el centenario, donde se jugó, uno de los primeros partidos del mundial, del mundial de 1930, sabemos que el primer partido, fue Francia-México, 4-1, el gol lo hizo el trompo Carreño, si, no sé si me estoy equivocando, pero, no fue la inauguración, en el centenario, porque todavía no estaba terminado, entonces, ahora ya, digo, va a haber, una inauguración, en el mundial del 30 ya, entonces, a colación esto, porque Uruguay, va a celebrar también, en el 30, el centenario, de las copas del mundo, entonces, un país muy importante, sabemos que había ganado, los olímpicos, un par de ocasiones, antes del mundial del 30, y por eso, es un equipo, de los más históricos, e importantes, en la historia de los mundiales, y tiene, es por eso, es por eso, que tiene cuatro estrellas, en su playera, porque ganó, dos mundiales de fútbol, pero cuando no existía, el mundial de fútbol, eran los juegos olímpicos, el único, el único, que, torneo, torneo, oficial, de selecciones, y ganó dos veces, los juegos olímpicos, no había mundial, entonces, por eso, los charruas, tienen cuatro estrellas, en su playera, pero bueno, son temas, de nuestro programa de radio, de tirar al ángulo, seguramente, la gente que, que nos escucha, en, en, en el ProGol, Noches ProGol, nos va a decir, bueno, el siguiente partido, ahí va el siguiente partido, es Perú, Perú, lugar número nueve, con un punto, una diferencia de menos tres, viene de visitar, y caer dos cero a Chile, con un 64% de posesión de pelota de Chile, contra 36% de Perú, va a recibir a la escaloneta, y ya sabe si quiere subir, aquí se puede subir a dos, dos por uno, la escaloneta y la milloneta, en un solo, en solo partido, porque Argentina está en el lugar número uno, con el, con nueve puntos, una diferencia de más cinco, viene de local, tranquilamente, tranquilamente, aunque el gol cayó al minuto tres, de Otamendi, un golazo también, le ganó uno cero a Paraguay, en su casa, en el Monumental, donde fue aplaudido Messi, a su regreso, entró al minuto cincuenta, embarró dos pelotas en el poste, entonces, otra fichita más, para ponerle, a la Argentina, de Escaloni, entonces, Perú, contra Argentina, Aníbal. Perú Argentina, me pareció un partido, muy complicado, en el sentido, de que el equipo de Perú, se ha estado defendiendo bien, aparentemente, hablamos de que, en su primer partido, contra Paraguay, con un hombre de menos, alcanzó, de visita, alcanzó, a tener el cero, y en su segundo partido, que jugó contra Brasil, alcanzó, Brasil le ganó solamente, uno cero, entonces, yo estaba pensando, y hablando muy bien, de su defensa, con Chile, ya fueron dos a cero, pero, pero ya vimos, que Paraguay, pues no mete, ni goles, no saca puntos, entonces, no era tan difícil, mantener el cero de visita, con Paraguay, aunque tuvieran un hombre menos, y después, Brasil, el uno cero, que le gana, a Perú, también ya vimos, que Venezuela, ya le sacó el empate a uno, y en Brasil, el resultado, de Perú con Brasil, fue en Perú, entonces, ya me estoy desanimando, con esta defensa de Perú, con base a los partidos, y a los resultados, entonces, a mí me parece que, el equipo de Argentina, va a llegar con todo a este partido, ¿por qué? porque Messi, viene de una lesión, ya entró de cambio, ¿qué quiere decir? que ya calentó, entonces, en este partido, ahora sí va a jugar de inicio, y también tiene que ver, con que, Messi, en la liga MLS, pues ya su equipo, está eliminado, entonces, posiblemente sea, el último partido del año, por lo menos, de Messi, o sea, en club, ya no tiene partidos, solamente en selección, entonces, después de este partido, que viene Messi, no va a jugar como en dos meses, me parece, entonces, va a tener que jugar, con todo, porque va a tener, unas largas vacaciones, entonces, voy con Argentina, voy con la Argentina. Sí, la Argentina, la Argentina, favorita, aunque sea, visita, pero por mucho, también, pero también hay que recordar, que este tipo de partidos, que dices, son los que luego, te tiran la quiniela, pero vamos con Argentina, el siguiente encuentro, y nos vamos al Brasileirao, que es el Bahía, lugar 16, con 28 puntos, una diferencia de menos 4, va a recibir al Inter de Porto Alegre, que está en el lugar número 12, con 32 puntos, una diferencia de menos 8, el Porto Alegre, que el Inter, que, pues, quedó, no llegó a la final, de la Copa Libertadores, ya está, centrado nada más, en el Brasileirao, el Bahía, en su último encuentro, visitó y ganó, 4-6 al Goyas, pero el Goyas, está en el lugar número 18, era un duelo de sotaneros, por la permanencia, en la primera, en el Brasileirao, y, el Inter de Porto Alegre, de local, le ganó 3-2, al gremio. Pues, igual, vámonos, yendo por los puntos, ¿no? Solamente son cuatro puntos, de diferencia, obviamente, el que tiene más puntos, que es, la visita, el paranaense, dice, pues va de visita, entonces, eso lo hace, equilibrado, ¿no? Así, la verdad, es que así, lo hacen las personas, que meten, que hacen el pro gol, lo hacen lo más, difícil posible, y te ponen ahí, y te ponen ahí, el 2 contra el 3, el 7 contra el 8, el 11 contra el 12, y así, ha sido, pues, durante varias quinielas, ¿no? Lo más difícil, que se pueda, y, todos los partidos, así, aparentemente, ¿no? Entonces, pues sí, está muy difícil, nada más que, yo me voy a inclinar por la visita, porque es el resultado más difícil, pero, independientemente que sean cuatro puntos de diferencia, pues el Atlético juega mucho mejor. Es el Inter de Porto Alegre. Perdón, el Inter de Porto Alegre juega mucho mejor, es un equipo que, ahorita no, pero en los últimos años, ha tenido muy buena inversión en el equipo, es un equipo que, también ganó a Libertadores, ¿no? La alcanzó para llegar a la semifinal, entonces, es, sin duda, trae, trae mejor cuadro, y, y pues, aquí como tu frase, ¿no? ¿Quién va a pagar los platos rotos? El Bahía. Así es. Vamos con la visita al Internacional de Porto Alegre, se lleva los tres puntos. El siguiente encuentro, seguimos en la Liga de Brasil, es el Goyas, ya lo decíamos, lugar 18, 27 puntos, una diferencia de menos 12, menos 12 goles, y esto porque el Bahía le sumó, cuatro, seis, cuatro, ¿no? Y estando de local, ahí le sumó dos goles de diferencia, ¿no? Y va a recibir el Goyas al Sao Paulo, lugar número 10, con 35 puntos, una diferencia de más cuatro, el Sao Paulo empató a cero de visita, con el Vasco da Gama, y como referencia el Vasco da Gama, está en el lugar número 17. Sí, fíjate que es, es un equipo del Vasco da Gama, con el que empató, de los que están para el descenso, ¿no? Allí en la Liga Brasileña, igual que el Goyas, entonces aparentemente era un resultado parecido, que tenía que ganar el Sao Paulo, entonces yo creo que ya aprendió la lección, contra equipos de abajo, y esta vez lo va a ganar, yo me voy a inclinar con el Sao Paulo, porque también el Goyas, en los últimos cinco partidos, ha sacado tres puntos, de tres empates y dos derrotas, de quince posibles puntos, ha sacado solamente tres, el equipo de Sao Paulo, ha sacado tampoco tanto, siete puntos de quince, ha ganado dos, ha perdido dos, y empatado uno en los últimos cinco, entonces creo que aprendió la lección, al empatar con uno de los rivales, de hasta abajo, que era el Vasco, y aparte, pero el Vasco es un equipo más histórico, ¿no? El Goyas no, entonces creo que el Sao Paulo, se va a ir con la victoria, y aparentemente, este es el pan de la quiniela, este es el fijo. Sí, sí, vamos con el Sao Paulo, aunque ya empató con el lugar número 17, quizá por eso ahí nos quieren, nos quieren confundir, pero también, imagínate nada más, que estás luchando una pelea parejera, en el sótano, te toca enfrentar al Bahía, y el Bahía te mete seis goles, aunque metes cuatro, el Bahía tuvo menos posición de pelota, pero fue más contundente, entonces, ¿qué quiere decir? Que anímicamente el Goyas no anda bien, no anda bien después de perder contra el Bahía, porque ahí se va a decidir el descenso, entonces, el Sao Paulo se lleva, por el momento anímico, por mucho que quiera el Goyas, no creo que pueda con Sao Paulo, vamos con Sao Paulo, y con esto finaliza, amigos de Tierra del Ángulo, la media semana 661, muchísimas gracias Aníbal. No, gracias a ti Iván, gracias a todos, gracias a todos los amigos, y amigas de Tierra del Ángulo, pues súbanse a la milloneta, esperemos que esta sea la buena de media semana, saludos a todos, y ya saben lo que tienen que hacer. Lo contrario a nosotros. Tírale al Ángulo y ya saben lo que hacen aquí, siamo listos de la aquas mani,